¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser súper simple y gracias. Desde ahora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga presionando y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. ¡No sufríe! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagalan, chicos, vamos a seguir con nuestra inmersión. En el episodio anterior se me fue y apreté el botón para dejar de grabar y obviamente es que grabar, así que... Nada que hacer. Aún seguimos buscando buenos sitios. ¡Wow! Mirense este sitio. Travestina, o sea... Yo les podría decir que si me pongo aquí, puedo ahorrar tranquilamente sacar. Estaño, que es bastante. Arenisca. Y Traventina. Este es excelente. Claramente es excelente, bueno. En serio. Entonces, ok. Este sitio es excelente. Hay mucho material, mucho, mucho material. O sea, aquí puedes quedarte todo el día, ¿verdad? Ahora, fíjense dónde está. Está en un extremo, o sea, está súper lejos de todo. Mejor aún. Mejor, mejor aún. Yo creo que partes, partes con estos, y luego te vas a este, yo creo. O te partes con estos, y te vas a este, y después te vas a este al final. Para darle tiempo para que crezcan. Entonces, igual eso sería genial. O sea, es bastante genial. Y cuando todos se contactaron en Red Pime, nunca pensaron en encontrar a Greta. La contadora que los mantendría a todos con la... Ah, el reclame de mierda. Disculpen, chicos. El reclame de mierda. Lo detesto. Cuando pongo música de YouTube, siempre hay reclames. Es normal, todo el mundo quiere poner reclame y está bien. No lo digo que no. No me molesta en absoluto, pero cuando sí estoy grabando, me molesta un poco. No puedo quejarme porque yo también pongo publicidad dentro de mis videos. Así que, solamente es esperar y saltarlo. Nada más. Y acá, hay Erestina, Erestina. Este es un buen sitio para sacar a Erestina. Aerenisca, digo. Aerenisca, digo. Un buen sitio para sacar a Eerenisca. Son tres. Bueno. Ahora, el tiempo claramente sacado es bastante... No sé si bastante largo, pero sí se demora. Lo voy a dejar, me voy a ir. Solamente quiero anotar el sitio, nada más. En realidad, ando buscando sitios donde sacar minerales. Le saco una foto al sitio y me voy. Le saco una foto al sitio y me voy. Y así voy guardando en mi biblioteca de fotos lo que no sé. Ahora, caliza, hemos encontrado poca, la verdad. Por lo menos, por este lado hay muy poca caliza. Y la arenisca igual se parece bastante a la caliza. Yo creo que cuando empiezo a entrar en sitios PvP, o sea, en sitios de guerra, voy a tener que ir con un set básico, la verdad. A sacar mi material. Es lo único que pienso como... Como que digo que es lo que voy a hacer, ¿no? Porque al final no me conviene en absoluto perder algo valioso. Prefiero ir con algo básico. Si en total yo me voy a dedicar al mercadeo. O sea, me voy a dedicar a sacar materiales y a venderlos. También voy a pelear. No digo que no. Voy a pelear. Pero primero tengo que fortalecerme en el tema del vender y comprar, vender y comprar. Que creo que por lo menos para mí es importante. Pero ya tenemos otro sitio de cobre y de hierro bastante bueno. Así que no necesito anotar esto. Igual está bastante lejos de la vía principal, si se dan cuenta. Y hierro ya tenemos 57. Fíjense que no es tanto para la cantidad de las otras cosas que son por lo menos nivel 2 o nivel 1. Tiene un mayor peso. Definitivamente el hierro tiene 30 kilos. Es casi, casi pesa. Imagínense cuánto pesa el lino. El lino pesa muchísimo. 32. Es bastante. Para hacer un material... ¿Cómo se llama? Una planta es pesado. Bastante pesado. Caliza, me encantaría encontrar un sitio bueno de Caliza. No... Hasta el momento no he encontrado ninguno. Y la idea es que sea lejos de todos porque al final, si estás más cerca del camino, es más molestoso en mi punto de vista. Y esta es arenisca. Y esta es arenisca. También habíamos encontrado un buen sitio de arenisca. Que eran como tres piedras en un sitio pequeño. Así que tampoco voy a notar este pedazo. Simple y llanamente voy a sacar esto. Pero ven, en Caliza tenemos muy poco. Así que necesitamos encontrar un buen sitio de Caliza. El día de ayer igual encontré un sitio muy bueno para sacar castaños y abedul. La verdad que es uno de los mejores sitios que he encontrado. Donde aparecen cuatro abedul y un castaño o dos castaños. Y es bastante bueno. Es difícil encontrar un sitio donde hayan... Imagínate, tres abedules y un castaño es como... Muy difícil. Dentro de mi ciudad, o sea... Dentro de mi región. Porque yo me muevo en esta región. No me muevo en otra región que no sea esta, ¿ok? Por ahora. Entonces... No... Dentro de mi región. Fíjense que aquí, por ejemplo, hay esqueletos, creo. Sí, hay esqueletos, ¿ven? Estos son monstruos. ¿Y aquí qué hay? Caliza, Caliza. Ah, pero hay un monstruo ahí. Pobre. Este sería un buen sitio, bueno, en serio. Pero si me acerco... Si me acerco, se me va a acercar a atacarme. Entonces eso lo hace un sitio peligroso y no me conviene. Miren. Fíjense que está dentro del rango. Si yo quisiera sacar esto, voy a inmediatamente enfrentarme a él, miren. ¿Les dije? Inmediatamente tienes que lidiar con este tipo. No digo que sea fuerte, ¿ah? Pero sí digo que es molestoso. O sea, estar matándolo a cada rato... Para mí es una molestia. Un poco como que... Me saca de lo que tengo que hacer. Entonces por eso busco como que sitios aislados, donde no haya nadie, lejanos, donde no haya monstruos y donde yo pueda sacar tranquilamente el material. Sin tener que perder tiempo matando a un... A uno de estos golems. Que no son fuertes, como le vuelvo a decir. No se trata de que sea fuerte. Ya me van a entender. Se trata de que... Sea un sitio como estable, donde yo realmente pueda mejorar mis habilidades. Que eso también ya lo encontré. Y fíjense ahí. Ahora, no aumentas tus habilidades en base a lo que... A lo que vas haciendo dentro de tu vida en este juego, en Albion. Entonces probablemente... Vean estos videos y van a aprender bastante de cómo mantener una economía básica en Albion. Porque aún estoy en tema básico. Aún no soy un mercader grande ni nada. Soy un mercader pequeño y... Todavía estoy aprendiendo mucho. O sea, he aprendido bastante creo. En el poco tiempo que llevo jugando. No pensé aprender tanto la verdad. En tan poco tiempo. Entonces igual es entretenido a poder aprender. Pero también tienen que entender que el juego es súper repetitivo y no... No van a... A ver más de lo que estoy haciendo. O sea, tal vez algunas peleas de vez en cuando y eso. Pero el 90% del tiempo va a ser esto. Es la única forma de conseguir dinero. No es la única mentira. No es la única. Pero es la forma más viable, en mi opinión. De conseguir dinero. Es vendiendo. Que no puedo mentir. Porque estaría mintiendo si digo que es la única forma. Miren, hay un error del juego. Que no... No es la única forma. Me estoy dando vuelta más por el mapa. Y viendo si consigo más cosas. No he encontrado un sitio grande de algodón. Me gustaría tal vez encontrar un sitio grande de algodón. Es raro que un algodón crezca en la nieve. Por lo menos no he visto muchos sitios. Este es como el primer sitio que veo que pasa eso. Ahora, ¿me moví el sitio? No, no. Estoy acá. Ah, no, no me he movido el sitio. Acá está la salida. Me pareció que me había movido el sitio. Entonces, esto es... Y ahí está ese mineral raro. Y aquí alguien vino y mató a los Bólems. Entonces, también sería un buen sitio. Por ejemplo, acá hay un buen sitio. Pero claro, lo único malo es que es al lado de la carretera. O sea, de la entrada tienes calcio, trabetina y lino. Son tres cosas buenas que puedes sacar. Pero tendrías que ponerte en una forma de que la gente no te vea. Porque probablemente te va a venir a molestar. Estás bastante cerca del camino. O sea, tendrías que ponerte... Supongo que ahí, para agarrar estos tres. O sea, aquí puedes agarrar un poco de lino. Pues el lino es lo que más me voy a demorar. Así que probablemente sería mejor comenzar con la caliza. Pero ven, acá está el camino. Y para allá están los monstruos. Así que no te convendría. Y aquí hay cañamón que tampoco puedes sacarlo. Tal vez lo anote como un sitio de interés. Me parece que está demasiado cerca la calle. Y eso a mí no me gusta. Por lo menos a mí. No me gusta estar más tan cerca. No me gusta estar más cerca. Molesta un poco. Tengo... Debo tener... No sé. 10, 15 fotos de distintos lugares. Donde poder sacar materiales. Porque le saco una foto al mapa. Eso es lo que hago. Entonces ya cuando vengo. Sé dónde voy. Wow. A ver. Acá hay hierro. No, pero ya tengo un sitio. Así. Así que aquí podría sacar hierro. Hierro, 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 hierro. Está bastante bien. Claro, si quieres sacar solamente hierro. Te puedes venir acá. Un buen sitio. Es bastante bueno. Ahora el tiempo de reproducción del hierro. Es bastante más lento. Entonces todavía no estoy buscando tanto hierro. La verdad. O sea, ya hay esqueletos y otras cosas un poco más fuertes. Que por lo menos por ahora no voy a hacer caso. ¿Es arenisca? No, está esto. Proversión. Entonces me voy. Me estoy dando. O sea, me estoy yendo. No tanto por el medio del mapa. Sino me estoy yendo por las esquinas. Para ver qué es lo que vamos a encontrar. A veces en las esquinas hay mayor mineral. Y llegándote por el centro. En el centro tal vez puedas encontrar más plantas. Probablemente. ¿Qué es lo que más he encontrado? He encontrado plantas. Por ejemplo acá hay caliza igual. Ya tengo el 62% lleno. De mi inventario. Algodón. Ya me lo conozco más o menos de memoria. Algunos materiales. La verdad que me da felicidad. Ya sé que no conozco los materiales más altos. O sea, conozco máximo 4. Esos son los que conozco. Y aquí hay dos golems. Unos esqueletos. Entonces tengo un 63%. Probablemente ya tengo que volver. Voy a ver. Voy a dar una pequeña vuelta más. Por acá. Y chequear qué es lo que puedo encontrar. La verdad. Es un arenista. Ya que hay solamente madera bruta. Ok. Esto sí que es bueno. La verdad. Cobre. 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 Ahora. Esta es la pregunta que yo me hago. Voy a marcarlo. La pregunta que yo me hago es. Si yo. Llego acá. El tipo me va a atacar. Vamos a ver. Tengo que probarlo. Porque al final. Esa es una buena pregunta. Ok. Vamos a esperar. Porque tranquilamente. Puedo moverme. Y sacar este material acá. O sea. Pues quiero ver eso. Porque. Me interesa bastante. Me voy a poner un rato ahí. Y ver si es que ya. Realmente llega. Entonces sacas primero todo el cobre. Y después te das por otra vez. Si no. Para darle tiempo a que el cobre salga. Ok. Eso es lo que hay que hacer acá. Entonces. Si me pongo acá. ¿Habrá una posibilidad de que él me vea? Quiero ver. ¿Por qué se va a hacer el sitio donde yo me pondría a sacar? O sea. Pareciera que no. Pareciera que eso es lo más cerca que puede llegar a ti. Así que. Es bastante bueno. Es bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Y aquí. Hay más cobre. Ahora tengo mucho cobre. Fíjense. 500 de cobre. Pero. Me gustó mucho el lugar. Realmente es muy bueno. Puedes hacer plata en cobre. Tal vez bajar el precio. Tirar el precio un poco más bajo del costo. Y te llenas de plata. Supongo. Estoy hablando cualquier cosa. Ese lugar es como perfecto. Va a sacar cobre. Perfecto. Realmente perfecto. Pues acá también hay hierro. Cobre. Pero para hacia aquí. Este es un excelente lugar. También. Entonces es un lugar muy bueno este. Hay de todo. Fíjense ahí. Un poco de todo. Entonces la pregunta es. ¿Encontraremos el lugar idóneo para sacar caliza? Esa es la pregunta que yo me hago. Ok. Este lugar también es excelente. Tienes caliza. Caliza. Ahora. Estás muy cerca a la entrada. Pero no importa. Lino es lino. Es excelente. Entonces. Debo tener ya 80 fotos. No. No sé cuántas fotos tengo. Pero tengo muchas fotos. La verdad. Porque tengo varios sitios donde sacar cosas. Pero este me gustó. Este es. Como que el sitio idóneo. Si quieres sacar caliza y a la vez mejorar lino. O sea. No puede haber un lugar mejor. En serio. Te sacas primero la caliza. Y después te sacas el resto de materiales. Feliz de la vida. O sea. Sacas estos dos. Y luego te vas por esto. Aunque estás bastante cerca del camino. Y podría venir gente. A molestar. Esto es lo único malo. Es bastante molestoso. Tener el camino ahí. Es lo único malo. Lo único. Único malo que veo de esto. En serio. Pero es excelente. O sea. Cuánta gente hay en este mapa. Veamos. Cinco jugadores. No es tanto. Yo creo que voy a usar ese respawn. Mucho. En serio. No había visto ninguno así. O sea. Que pudiera sacar. Y aquí. Eso está muy cerca al otro. No necesito marcar este sitio. También está muy bueno. Y esto está realmente muy cerca al camino. Y que no me conviene. Para nada. Para mí que esté cerca al camino. Es lo peor que puede haber. Para mí. En mi opinión en general. No. No sirve. Sí, claro. Hay caliza. Perfecto. Me encanta. Pero. Estás en un sitio donde todo el tiempo va a pasar gente. No. No es un buen sitio. El otro es mucho mejor. Porque es muy raro encontrar esos tres materiales juntos. Imagínense este sitio. Es excelente. Pero lamentablemente prefiero estar en un sitio más escondido que acá. Aquí sacar cobre frente al camino. No conviene. Ustedes me dirán. Pero Shaggy. Si estás cerca al camino no importa que pase gente. En mi punto de vista importa. Bastante. Porque hay veces que vienen. Te molestan. Y no te dejan sacar. Y al final. O vienen y te destruyen tu material mientras que estás sacando. Y eso para mí es lo peor que va a existir en la vida. Así que ya me voy a ir de vuelta. Voy a aprovechar de ir sacando estas cosas antes de irme. Ya estoy con el peso promedio que devolver. O sea. Tengo muchísimo hierro. Y que no me conviene ya quedarme más tiempo la verdad. Voy a sacar esta caliza igual. Este botel también es un buen sitio. No digo que no. Pero. También está muy cerca el camino. Pues no conviene tanto. Voy a aprovechar de sacar la caliza que tengo cerca la verdad. Pues tengo ya mensajes siempre. Y tengo que andar viendo que mierda me llega la verdad. No soy famoso pero. No me llegan mensajes. De YouTube y eso. Voy a aprovechar de sacar caliza. Fíjense que acá igual que saqué harta caliza. A pesar de que. Me he estado solamente explorando. Dando vueltas por ahí. Y me faltó revisar arriba. Y los centros. Que no los revisé. Por ahora voy a dejar el cobre por ahí. No lo voy a sacar. Porque. Para qué. Voy a enfrentarme a ese monstruo. Nunca me he enfrentado a uno de ellos. Jamás. Ahora tienen bastante poca vida. Así que no. Mucha gente se dedica. A solamente matar monstruos. Y recoger esa plata. Por ejemplo. Pero yo tal vez puedo sacar más. Vendiendo todo el cobre que llegué a sacar. O sea. Fíjense. La cantidad de cobre que llegué a sacar. ¿Cuánto llegué a sacar? 660. Y eso que ni siquiera. He parado a sacar más. Porque pasé por ahí. Y había más. Entonces. Competir en el mercado. El cobre. Es bueno. Porque ves las tasas del precio que hay. Y lo tiras un poco más abajo. Y probablemente la gente te compre solamente a ti. Siendo que. No vas a competir con los precios del resto. Porque claro. No es tan difícil sacar cobre. Por lo menos. Debe haber gente como yo. Que se dedica solamente a sacar materiales. Pero. A mí me parece bastante fácil sacar cobre. No es difícil. Lo que es difícil es lino, algodón, hierro, traventina. Esas cosas son difíciles de encontrar. Y seguramente los precios deben ser altísimos. De ese tipo de cosas. Por ejemplo. Acá también hay algodón. Pero está cerca también al camino. Probablemente sea bueno solamente sacarlo. Si es que. No hay gente. O no te vienen a molestar. Pero son dos ramas de algodón. Tampoco es que sea. Oh wow. Nos vamos sacando esto. Y ya estoy casi con el tiempo de terminar el episodio chicos. Ya saben que estos episodios van a ser así. No van a cambiar. Así que. Solamente va a ser para la gente que está interesada. De ver a Albion. Y sería no. Por ejemplo acá hay un montón de calcio. Está justo al lado del camino. Pero el otro sitio está mejor. O sea donde está el lino y el calcio. Ah caliza. Me da un calcio. Caliza. Caliza. No sé por qué me da calcio. Serio. Siempre digo calcio. Y es caliza. Así que nada chicos. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten. Blas favoritos. Compartan el canal. Y los veo en un próximo episodio. Cuídense. Condenantes. Sí. Gracias por ver el video.